Los cambios en el comercio han hecho que los negocios busquen ofrecer sus productos o servicios desde una computadora o un teléfono celular. Muchas personas aún no habían descubierto la habilidad de emprender. Hoy ya son todos unos emprendedores. Disminuir la brecha entre éxito y fracaso depende de cada uno de nosotros. Este video va dirigido a ti que estás construyendo o reinventando tu negocio y que quieres ampliar las posibilidades de éxito. Estás en el canal de Consultores Tema, donde sabemos que la excelencia es una búsqueda continua. Hoy más que nunca debes de aprovechar las herramientas digitales en Internet para expandir las fronteras de tu negocio a través del comercio digital. En las diferentes redes sociales encontramos un sinfín de información de cómo vender por Internet. Son tantos que no sabemos por cuál empezar. AGExports, PNUD, el Ministerio de Economía y varias instituciones presentaron el lanzamiento de la iniciativa En Marcha Digital GT para apoyar a los MIFIMES en la adopción de herramientas digitales y superar los desafíos del COVID-19. Esta iniciativa se compone de cinco videos, diferentes guías y herramientas fáciles de utilizar que brindan consejos prácticos para fortalecer las capacidades de los pequeños y medianos negocios. Abordan los siguientes temas en cinco guías. La primera, mantén activo tu negocio. Apoya a los negocios en cómo utilizar el teléfono celular y el WhatsApp para comunicarse activamente con sus clientes, fidelizarlos y mantener los flujos de venta. La segunda, maneja efectivamente tus pedidos y entregas. La tercera, organiza tus finanzas en tiempos complejos. La cuarta, limpieza e higiene en tu negocio. Y la quinta, aprovecha las distintas formas de pago. Te dejamos el enlace para que los puedas ver y sacarle el máximo provecho. En una oportunidad, pedí a un negocio que vende comida deliciosa y saludable en el municipio de Salamá, conocer la variedad de platillos que ofrecían. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me enviaron un enlace y al abrirlo, llevaba todo el menú que ofrecían con sus diferentes precios. Ellos estaban utilizando WhatsApp Business. Muchas personas aún desconocen los beneficios de WhatsApp Business. Te dejamos el enlace de una guía práctica para conocer esta aplicación que es fácil de utilizar y estoy seguro que tus clientes quedarán satisfechos. Ahora, frecuentemente los clientes buscan información en la web de un negocio en particular. Hoy queremos que tu negocio se encuentre registrado en una página web y de esta manera poder apoyarte. Al visitar la página web conociendosalamá.com, encontrarás la pestaña Consume Local y en ella los diferentes municipios de Baja Arapaz. En cada uno de ellos se desplegará una lista de los diferentes tipos de negocios. Si quieres aparecer acá, únicamente debes de enviar tu información a través de un formulario que se encuentra en la página de Facebook Consume Local Salamá o en el enlace que te dejamos en esta publicación. Será un gusto servirte. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales y te suscribas a nuestro canal de YouTube, Consultores Tema. Recuerda lo importante que es apoyarnos mutuamente. Por eso, Consume Local. Soy Bayron Tejeda y te invito a que compartas este video y sigas apoyando a nuestros emprendedores. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!